Música Un fuerte aplauso por favor Música Odíame por quedar, yo te lo pido Odíame sin medida ni clemencia Odio, quiero más que indiferencia Porque rencor quiere menos que el olvido Odíame por piedad, yo te lo pido Odíame sin medida ni clemencia Odio, quiero más que indiferencia Porque rencor quiere menos que el olvido Si tú me odias, quedo ahora yo convencido De que me amaste mujer con insistencia Pero ten presente, de acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia ¿A quién? Pero ten presente, de acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia Al marido Música 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 Sabrás que estoy pensando en tu cariño Después de haberte amado, hago tanto tiempo Te di todo el cariño que me las he Guardé entre mis brazos, te adoré Te di todo el cariño, te adoré Te di todo el cariño que me las he Dormiré entre mis brazos, te adoré Que en gratitud, amor como me patas Nunca pensé que tú me abandonaras Se recordarte a ti me cuesta lágrima Y en cada lágrima se muere nuestro amor Si recordarte a ti me cuesta lágrima Y en cada lágrima se muere nuestro amor Para los cariñitos Yo le pague Música Música Por lejos que estás cariñito, ustedes Música Por lejos que andas amorcito, fuerte Música Por lejos que andas amorcito, ahí, ahí te encontraré Pero en tu cielo vigilia, la estrecha encendida de esta pobre vida Otro cariño no tengo, te sigo cayendo con el corazón Solo dejaste un retraso, una flor en el cuarto, una vela en el santo Y una carta que decía, adiós cariñito, adiós cariñito, por lejos que andas amorcito, fuerte Por lejos que andas amorcito, por lejos que andas amorcito, por lejos que andas amorcito, ahí, ahí te encontraré Te encontraré, te encontraré Te encontraré, te encontraré Te encontraré, te encontraré Te encontraré Te encontraré Te encontraré